Después nos vamos enterando que al parecer días antes lo fueron a aventar ahí a un hospicio En exclusiva, José Joel todavía le reclama a su hermana Sarita La familia del cantante se sigue preguntando qué fue de José José en sus últimos días Ya que José Joel asegura Acordémonos que lo tuvieron secuestrado casi un año Y que dentro de ese c*** de manera sistemática lo fueron alejando A casi un año de la partida del cantante Todavía no saben qué pasó con las regalías Y a través de una entrevista José Joel nos dejó entrever varios detalles No te puedes perder de este video Estamos a pocos días de que el cantante José José cumpla un año de haber partido de este mundo Y ahora José Joel da nuevas declaraciones Él aseguró que hasta la fecha todavía hay muchísimo misterio acerca de lo que sucedió con su propio padre Y al inicio de esta entrevista él mencionó Porque te digo hasta donde sabemos nadie sabe del testamento Hasta donde sabemos Si ya ahorita están ya cobrando y ya hicieron y ya pusieron o ya movieron o ya firmaron Bueno lo he dicho y lo repito nosotros no estamos peleando nada que no sea lo que nos pertenece Si en su momento mi papá dejó establecido que la anda y la anda y es para nosotros pues qué bueno José Joel dijo que a pesar de todo él estaría dispuesto a compartir lo que sea que haya entre los tres Marisol, Sarita Sosa y él Y acerca de las regalías él dijo lo siguiente Parecer mi papá en su momento pues sí estableció que eso que solamente tiene que ver con México Ojo, ¿me entiendes? Las regalías discográficas son mundiales y eso solamente tiene que ver con México Pero pues si allá hay algo y si esa fue la disposición de mi papá pues qué bueno Nada tiene que ver con las otras regalías que ya son regalías internacionales Que ya son regalías que salen por parte de la casa disquera, ¿no? A las editoriales y ya de ahí pues Pero la principal duda que existe tanto con la familia como con los fanáticos Como con los seguidores y literalmente con todo México Es el por qué dejaron que José José viviera sus últimos días en pésimas condiciones Acerca de esto el primogénito de José José mencionó lo siguiente ¿Por qué el trato tan osco y tan a desdén que le dieron a mi papá? Acordémonos que lo tuvieron secuestrado Casi un año Y que dentro de ese c*** de manera sistemática lo fueron alejando, 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 alejando De todos hasta que de repente la niña nos hizo favor de decirnos ya se murió José Joel cuenta como ese día ni siquiera les dejaron entrar Cuando empezaría todo el proceso de entregarles las cenizas de su padre Lo cual resulta muy sospechoso Entonces nunca pudimos ver a mi papá Entonces no pudimos estar en... Cuando le incineraron exactamente O sea, no se nos permitió absolutamente nada Nada en la cremación, gracias No se nos permitió absolutamente nada Eso levanta muchas dudas A decir, pues entonces ¿Qué hicieron? En el acta de defunción de que murió de c*** No señores, mi papá se fue aquí De aquí, perdón, sin c*** Es más, con decir que las cenizas que se encuentran aquí en México No se sabe si en verdad son de José José o no Pero eso de sacarlas, hacerles pruebas, ver si sí son de él Sería ya una desfachatez Y honestamente sí sería una falta de respeto En esta entrevista José Joel dijo que sabía que su padre en sus últimos días le estaba pasando mal Ya que estaba con la familia de Sarita Acerca de esto él dijo lo siguiente Entonces sí hay una impotencia Porque sabíamos que estaba con la familia Pero sabíamos que lo estaba O sea, que no estaba bien Que no estaba contento Que no podía hablar con nadie Que no podía ver a nadie Entonces, te digo En el momento que Sarita me habla Para decirme ya falleció Después nos vamos enterando Que al parecer días antes Lo fueron a aventar ahí a un hospicio Oye, nos hablas y nos dices Parece ser que ya se va Vengan a verlo Pero la intención era no poder llegar a él Para que no nos fuera a decir que No sabemos, ya no sabemos En definitiva podemos decir que hay muchísimas inconsistencias Alrededor de la partida de José José Y ahora que se cumplirá un año de su partida Todas estas sospechas vuelven a surgir ¿Tú qué opinas de esto? Ya sabes que aquí lo que más me interesa saber siempre es tu opinión Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Y dime acá abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas de las declaraciones que dio José Joel? ¿Por qué crees que Sarita Sosa desde un inicio Haya manejado todo con tanto misterio? ¿Acaso estaban ocultando algo? No te vayas de este video Sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube Dando click aquí abajo Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook Espero que estés teniendo un maravilloso día Nos vemos muy pronto Bye